Tengo un millas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna Una casa gigante que veo desde un avión En los ojos de algunos Fortuna Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Y una suite en el Waldo Y más autos cameos Tengo un mar de noca de ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Entre tanto que tengo No encuentro razón suficiente por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por mar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive peor Mi boricua, miña, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, miña, mi amor Mi asignatura pendiente Sigo tres oficinos Y un piso en New York Y hay reivindos a trabajar conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no hay peor razón que el olvido Sin contacto al niño que fui Tengo ganas de entrar Tras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de noca de reglas De comprarme un molet De regreso al ayer Y de tanto que tengo No encuentro razón suficiente Por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo De olvidarme de que en el suelo Se vive el peor Mi boricua, miña, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, miña, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, miña, mi amor